Hola, somos la representación de Cuba en TC en Estrasburgo. Mi nombre es Diana. Yo soy Juan Manuel. En este momento no vivimos en Cuba, en Estrasburgo y en Barcelona. Y entonces queremos dejarles nuestro pequeño mensaje sobre este evento. Nos ha gustado mucho participar un poco en representación de Cuba. Y nos ha gustado mucho lo que hemos visto. Y nos gustaría también que en años siguientes hubiese una mayor representación de Cuba. La gente que tenga la posibilidad de venir, los exhortamos a que vengan. Es un evento muy bien organizado, se aprende mucho y se pasa muy bien. Entonces, eso. Si tienen la posibilidad de venir, vengan, que se la van a pasar muy bien. Bueno, pues el año próximo habrá pequeños momentos en Cuba, precisamente. Porque van a ser los países del Caribe y México van a estar resaltados para el encuentro del año próximo en Praga. Así que, pues tendrán un pedacito de TC en Cuba para conocer. Gracias.